Buenos días, y te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Motorola Edge 30 Neo. Para empezar, abrimos la aplicación Settings, y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la penúltima de aquí. Luego pulsamos la primera opción Languages and Input, y pulsamos también la primera opción Languages. Y ahora pulsamos aquí Add Language, añadir un idioma, buscamos Español, luego elegimos la región, y ahora colocamos el idioma en la lista como primero predeterminado. Hay que mantenerlo pulsado, bueno, y colocarlo aquí. Y como ves, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí de la lista, bueno, de la lista y del dispositivo al mismo tiempo, pulsamos aquí, perdón, estos tres puntos. Pulsamos Eliminar, marcamos Inglés, confirmamos, y como ves, bueno, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.